Tom Holland ha agradecido con Zendaya por haber soportado esto mientras trabajaba en The Crowded Room. Hola, yo soy Maffet y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas. Hace ya varias semanas que el actor Tom Holland habló sobre lo difícil que fue trabajar en el proyecto The Crowded Room, el cual llegó a afectar incluso su salud emocional, causándole una gran ansiedad, al grado incluso de provocar que Tom se diera un descanso de su apretada agenda y decidiera retirarse del mundo de la actuación durante un año sabático. Sin embargo, ¿qué crees? En un giro inesperado de los acontecimientos, Tom acaba de revelar que su personaje de Danny Sullivan también llegó a afectar su relación con Zendaya, así como lo escuchas. Pero antes de que te hagas ideas, bueno, aquí viene toda la verdad. Todo esto fue revelado por parte de Tom en una nueva entrevista para Radio Teams, en donde habló precisamente del programa y de varios aspectos peculiares que tuvo que soportar mientras trabajaba en el proyecto. Recordemos que esta serie se desarrolla en los años 70, por lo tanto la imagen del actor tuvo que sufrir algunos cambios para adaptarla a la época, siendo su cabello el que se viera más afectado. Y es que no solamente tuvo que someterse a una transformación capilar completa, tiñendo su cabello de un castaño rojizo a un color mucho más oscuro, sino además tuvo que dejárselo crecer mucho más largo de lo que jamás lo habíamos visto en un estilo mullet con flequillo, el cual al parecer no disfrutó para nada, ni él ni su pareja. Al respecto, Tom dijo, realmente me gusta mi cabello natural que es como el de mi madre, un poco rojizo. Y sí, fue difícil. Esa fue una parte del espectáculo que simplemente no voy a extrañar. Aparte de eso, también habló sobre cómo a Zendella no le gustó el estilo. Por último, dijo, bendita Zendella, tuvo mucho que aguantar. Conmigo luciendo así durante 10 meses, fue realmente duro para ella. En cuanto a cómo lo afectó emocionalmente el personaje, también comentó, en mi carrera siempre sentí que era muy bueno para dejar el trabajo en el trabajo. Y por primera vez, en The Crowded Room, realmente comencé a sangrar en mi vida personal. Llegaba a casa del trabajo, me veía en el espejo y lo veía él. Así que me tomó un tiempo descubrir cómo dejarlo y regresar de nuevo a Tom y seguir con mi vida y ser yo mismo para volver a estar muy feliz y saludable. Y definitivamente todos estamos felices de que Tom se encuentre de regreso. Sin embargo, al parecer, quien está más emocionada con esto es precisamente Zendella, ya que Tom pudo librarse de este mal corte de cabello. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.